Hoy veremos el truco, el hack, el sucio y lo que muchos tryhards del PB no quieren que sepas. Bueno, quizás. Puede ser también que yo sea el único que no sabe cómo funciona esto. Ya que nadie me dijo que era posible hacer un spam de munición pesada de una forma totalmente absurda. Véanlo por ustedes mismos. Y como pudieron ver en el video de fondo, chicos, podemos generar un chingo de munición pesada de forma constante. Puede ser desde una caja, dos o hasta tres cajas en un solo enemigo. Que de hecho lo más común es que te dé tres. Lo cual lo hace la solución perfecta para cualquier ocaso gran maestro, mazmorra. Y aún más importante para la raid, voto del discípulo en su versión maestro. Pero reitero, para ocasos gran maestro es una joya. Simplemente me voy con puro gali bebé y cualquier otra heavy me vale madres. Y también, chicos, esto va para todos aquellos que se reservan su munición pesada. Porque la guardan para jefes finales. Les da miedo gastarla. Bien, les mostraré cómo funciona y cómo lo pueden explotar. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Blazing Boost es un servicio para completar cualquier desafío en Destiny junto a profesionales. En la página encontrarás ocaso gran maestro, armas y la nueva raid, voto del discípulo en maestro. Usa mi código SAID5 para un descuento extra. Además, cuentan con cinco estrellas con más de 23 mil reviews. Continuamos. Bien, para empezar. ¿Cómo podemos hacer tres cajitas de munición pesada? Aquí hay dos bandos. El que recibe este beneficio y el que lo hace. Pero acá lo importante es que el que lo hace también puede tener una caja de munición asegurada. Bien, lo primero que necesitamos es el nuevo modificador de temporada llamado Remate Lúcido. El cual dice derrotar a un portador de la colmena lúcida o a un campeón con un remate genera munición pesada para tus aliados y para ti. La pregunta es ¿cuánta munición nos da? Simplemente nos da una caja. Tanto para ti como para todos tus aliados. Estos equipan el distintivo. O sea, en la capa. En este caso tiene un costo de seis. Yo les recomiendo aquí que utilicen las armaduras artificio. Ya les comenté hace tiempo que estas se pueden farmear en la raid garras de la avaricia. Porque nos da un slot extra para un modificador. Ejemplo, yo en mi distintivo tengo Remate Lúcido y Látigo Infernal para stunear campeones imparables. O Granada de Sobrecarga para stunear campeones sobrecarga. Esto no es posible si por ejemplo yo me pongo una capa normal. Aquí como pueden ver yo solo me podría equipar Remate Lúcido. Y hasta la derecha no tengo opción para equipar otro modificador. Así que este mod viene perfecto con las armaduras artificio. Si no sabes cómo carajo sacarlas o obtenerlas. Te dejaré aquí una tarjetita para que vayas a ese video. Bien chicos, con esto en mente. Otra de las recomendaciones es utilizar el casco. Y equiparnos un modificador que busque munición pesada. En este caso yo llevo mi localizador de munición para lanzacohetes. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando tu compañero o tú remates a un campeón. O a un portaluz de la colmena. Puede que te dé otra caja de munición. Porque gracias a estos modificadores el juego nos aumenta la probabilidad de encontrar munición pesada del arma que nosotros querramos. Ahora chicos, para conseguir más de tres cajas. La clave es utilizar eones ágiles. Como pueden ver en el ejemplo de fondo. Estamos en saber caído y yo entro de golpe con mi cazador. Hay dos campeones sobre carga. Los remato y pueden ver que nuestro compañero ya tiene la posibilidad de agarrar munición pesada. Y listo, tenemos munición para todos. Aquí lo que yo utilicé obviamente es eones ágiles junto con remate lúcido. Gracias a esto se generan tres cajas de munición para todos mis compañeros. Y al menos a mí me asegura que voy a tener una caja de munición siempre sí o sí. Bien, ahora un consejo bien importante que te voy a dar. Y que te va a funcionar muchísimo para los ocasos gran maestro. Y es que a veces estamos en una situación en la que tenemos un chingo de campeones. Nos están disparando por derecha, izquierda. Y el riesgo de rematar es muchísimo porque podemos rematar y luego nos van a hacer una insta kill. Obviamente muy poca gente se va a querer arriesgar. Entonces la solución es usar la subclase de vacío y ponernos el fragmento llamado eco de oscuridad. Esta joya, esta hermosura al dar remates o golpes finales nos va a otorgar invisibilidad. Lo cual, créanme, te salva de muchísimas muertes y vas a ayudar bastante a tu equipo a conseguir la munición que sea necesaria. Va a llegar a un punto que tengas tanta que vas a poder estar limpiando, matando campeones, rematando, gastándotela a lo tonto. Porque realmente es muchísima la que podemos obtener. Como pueden ver en el video de fondo, yo me la estoy gastando por todos lados y ya no le encuentro un sentido a la munición pesada. Pero al final del día me sirve porque hace el asalto o el ocaso gran maestro muchísimo más fácil. Así como cualquier raid en maestro, créanme, va a ser muy, muy, muy sencillo. Como pueden ver en el ejemplo de fondo, hacemos el remate, tengo un chingo de enemigos alrededor, me hago invisible y como si nada. Bastante, bastante fácil. También aplica para cualquier subclase, o sea, no tienes que ser a huevo cazador. Obviamente es un beneficio extra que te puede hacer invisible antes de rematar. Pero si te sabes acercar con titano hechicero, rematas y te vuelves invisible. Y de fondo están viendo que estamos haciendo la raid voto del discípulo en maestro. Y uno de los mayores problemas en el primer desafío, que es matar a todos los campeones al mismo tiempo, es el exceso de enemigos que salen. Entonces habitualmente uno está limpiando porque el otro tiene que ir por el icono. En este caso yo soy el que se va por el icono. Pero a mi compañero le dejo todo súper limpio y le ayudo bastante porque le estoy spameando Galar Hunt 24-7. Y esto es gracias a que estoy 100% seguro que después de que rematemos al campeón para completar el desafío, voy a tener 3 cajas de munición pesada aseguradas. En este caso en el desafío, es muy recomendable que mínimo 3 de la escuadra se lleven eones ágiles, al menos en este encuentro. Para que siempre en cada obelisco tengan munición pesada y en exceso. Obviamente con esto es muchísimo más fácil. Y para terminar con las recomendaciones, te recomiendo que en las piernas utilices saqueador de lanzacohetes o de cualquier arma pesada que requieras. Porque te dará municiones adicionales extra al recoger munición pesada. Pero este se combina muy bien si en el pecho pones reservas del arma que tú prefieras. En este caso pongo reservas de lanzacohetes. Y gracias a esto aumentamos la cantidad de munición que podemos llevar. Lo cual aprovecha bastante chingón esta build de spamear munición pesada. Listo chicos, es un video rápido, un tanto diferente. Sé que no suelo hacer videos de PBE. Personalmente se me hizo un hack bastante bueno. Porque me soluciona muchas cosas. Y además me encanta estar disparando la puta Galar Hunt. Si tienes algún consejo extra, no olvides dejarlo en la caja de comentarios. Que yo te lo agradeceré bastante. Y bueno, si te gustó este video, no olvides dejar tu super like. Y comentarme si te gustaría que traiga más cositas de PBE. Para ver si me animo un poco. Sin nada más por agregar, no olvides suscribirte. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Que te llegue un Warflip. Ajá. Te vas a hacer un punto de la hora si escóndete. Porque hay que limpiar. No me voy a ir. Eléctrico, no soy yo. No, 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 no lo voy a echar acá. Me voy a matar la perra. Vete con Gerard. Estoy llenando en esos. No, mames. Hijo de puta. Hijo de puta. Espérate, espérate, espérate. Hola, verga. Sí lo vivo por obra del señor, güey. Te lo juro. Uy, está haciendo daño. La bruja.